A veces la gente no sabe ser lo que tiene que ser porque tampoco alguien le modeló como debía serlo. Ese papá que fue irresponsable contigo, quizás fue irresponsable contigo porque no tuvo un modelo de padre responsable en él. Aquí hay un ciclo que se tiene que romper y es que una persona sin modelo fue no ejemplo para quien tenía que ser ejemplo. Si ese eres tú, si a ti te tocó ser la persona afectada por la falta de modelo que le dieron a tu papá, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué vas a hacer? Dígale al Señor que lo forme para ser el padre que sus hijos necesitan tener. Dígale al Señor que le dé entendimiento para ser la madre que sus hijos necesitan tener. Dejemos de estar tomando como excusa que a mí no me dieron, que a mí no me hicieron, que a mí no me trataron. Tus hijos no pueden pagar la factura de eso. Tus hijos no pueden pagar la factura de eso. Tienes solo una oportunidad para dejar un legado en ellos. Ellos no tienen otro padre, te tienen a ti. Este es el día donde el Señor dice sacúdete, que yo voy a ser el padre que te va a enseñar a cómo ser un buen padre con tus hijos. ¿Le vas a seguir pasando un modelo incorrecto a tu gente o vas a decir en mí comienza una historia distinta? Gracias por ver el video.